hermana pastora si demasiado decente para tu personalidad es mucha decencia mucha emely sobo pues emely no tampoco sabe como quien la miro yo la miro como y quien sobo que supuestamente personas eso de circo payaso payaso pirata del caribe del caribe no cuánto le da de uno al diez más que todos los labios pita de negro mirada en el chat de maquillaje de negro un labial negro chat de un color rico pues como el de la cat y creo yo que brilla un poquito yo yo le pregunté a la jocelyn va porque yo creo que ya estamos red y va qué estás haciendo ahí o sea que mira todos aquí ve allá listo y voy a ir sentado con chorro y tu ropa papá no hombre o sea en cama muy pobre a ver con agua solo sentado estaba y no ahí estaba sentado y está bien tranquilo y esto desde que a una una y media estaban viendo el partido ahí acostados todos relajados y les digo a él y les digo yo hay bicho y que piensan que es un día normal o que le digo tenían una hora de haberse dejado de haber empezado a comer más de una hora y todos ahí acostados viendo el partido bueno adormidos estaban es cierto y a dónde está el resultado qué pulido va a estar vaya pues sí entonces le pregunto yo a la jocelyn va a qué hora que comencemos le digo porque ya estamos todos ready y me dice cuando venga gente ay entonces ya la reglamos le digo yo porque yo no veo nada ahí es que es cierto en el kiosco hay algunos no no vamos a ver vamos a ver cuando yo estuve en 1515 ese era mi hijo quería otra gente y y gracias y yo bien llegué a su estafe iban a la calle y yo comí otro y yo comí otro y yo a la comunal a la comunal a la comunal a la fiesta y había un montón de gente hasta que no había invitado estaba ahí si hay un montón de gente a la cuenta de tres ayúdenme uno dos tres y pero para y y y y y y y y y ya y y y y y y y y y elegantísima ahora y que parece usted la quinceañera porque como es verde el vestido la quinceañera y entonces dijo que usted aparece para acabar va a usted si parece la tinkerbell mire no creen que la de mel pareja tinkerbell eso tiene razón ante muerte que es sencilla yo como romeo a la par de juan estaba y usted regañando a juan y no pudo ver a la vez que si la vez sentada pero no vi como que quería la verdad que está practicando la verdad yo pensé que no me quiere hablar a la vez y me gusta ver a mí a las chicas miren es decentes largo pero yo me refiero a que vean así de largo agarré una mantel verde porque para las copas o pasaba una verde de allá y un dorado atrás como fue como fue los jóvenes que ha hecho una promesa con juramento de que no va a probar a estas cosas ya yo sé que quiere a la mano pero me reañó mi mami pues sí entonces le gusta verla así jóvenes decente pero pero de qué edad a qué edad le gustaría verlas y entonces porque dice jovenazas pues este choco donde está bien bien jen jen no lo ha visto la verdad que vino con jake ah sí ah sí ah hay que para para saludarlo ya con todos jen así se llama jen a vos te suena jen ajá mire le cuento algo yo voy a ir a ver a la quinceañera porque yo quería ver primero a la quinceañera claro claro como siempre hay metida no podría no podría no eso si tiene razón no es como que yo o sea lo claro y sabe lo que me dijo yo no estoy nerviosa me dijo así yo no estoy nerviosa y por qué no me dijo y por qué no me dijo ya sé por qué te dijo lo que pasa que yo no tenía una fiesta de quinceaños y yo me quedé como si toda mujer frío o sea todas las armas soñamos con haber tenido una fiesta de quinceaños o tenerla y me dijo no yo ni siquiera soy nerviosa mañana estoy bastante nerviosa y por qué mañana porque mañana es mi propio cumpleaños y yo solamente quería ir a la playa y una cena y es todo con mis amigos me dijo ay no mire si nosotras estuvimos preguntándole ahí abajo y le pregunté la misma pregunta como son metida boba y lo mismo le pregunté yo le dije estás nerviosa no me dijo yo no me dijo porque yo no quería esto pero imagínese qué bonito no pero no es ridículo es que ella es bien sencilla ella dice que ella o sea julio arregla eso por favor bueno cada quien tiene su sueño y si ella no tenía ese sueño y nada pues no va imagínese la fiesta aquí aquí como estamos y todo bien bonito y ella lo único que quiere es estar en la playa con nosotros ajá algo tan sencillo simple para unos quince años con nosotros no dijo con nosotros no dijo dijo con la familia dijo dijo plaga y familia o sea no se sienta mal usted también me incluida ajá 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 no porque porque aunque no quiera de la familia aunque no quiera la bicha aunque no quiera la bicha aunque no quiera la bicha no yo ni a lidia usted sabe que para mí es mi tía favorita ajá 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 Lidia, usted no cree que hay una bicha que no quiera fiesta de 15 años porque hay muchas que la anhelan, pero hay otras que dicen no, yo no tuve y ella no quiso, de verdad porque quiso otras cosas imagínese que a esta bicha no está la Casey a esta bicha, mire, le dijo el papá ¿qué querés? ¿una fiesta de 15 o un carro? ¿qué pidió ella? el carro, no, los 15 años los 15 años hace años es inolvidable pero también un carro inolvidable, ella hubiera chocado y ella era matado pero se arrepiente, se arrepiente claro, ahora si se arrepiente pero yo desde pequeña ahorita en el carro no hubiera pasado con sapos si hubiéramos un carro vieja ¿es que te cayó una cosita? si, te caen bien, ah, que en el dólar va ¿cómo no? es que en el dólar va tipo dólar city bicha, ustedes ya tienen todo preparado lo suyo de aquí, de allá todo allá, acá, abajo, aquí aquí, ¿quién va? aquí ¿qué pasó, Anneli? yo le pregunto si ella cumplió 15 años en esa época no se hacía nada de eso, Anneli no se hacía nada de eso, Anneli Emelie, ¿por qué no quisiste 15 años de verdad? fiesta, fiesta 15 este, preferí escoger un viaje mejor ¿y a dónde fuiste? fuimos a Universal Studios eso fue todo en Florida, sí pero, pero, gastamos bien o sea, usamos, usamos este el pase como VIP que te dejaba como faltar la línea y todo entonces, iban como en clase alta ajá, clase alta, todo, todo de lo más o sea, que de lujo sí, de lujo o sea, siento yo que valió la pena porque pasé tres días celebrando mi cumpleaños que un día con con gente que a veces ni con o sea, cabal a veces ni conozco y llegan solo a criticar uno tiene que proteger su paz escuchó la frase de la Emily, ¿va? preferí tres días celebrando mi cumpleaños con gente que me aprecia y no un día con tías criticonas no, tampoco un simple comentario pero no me refiero a usted es las tías de allá las tías de allá ay, ya me estaba sintiendo mal yo ya iba a caer con ataque siento que me va a dar algo siento que me va a dar algo yo siento que me va a dar algo pero ya, ya dice usted me mató, ¿por qué me mató usted? por la persona que estaba allá en el kiosco para decirle que no, pero no hay nadie yo voy a buscar por todo eso yo sí vi un señor de sombrero que estaba ahí pero ese viejo era el que me llama el que le cuida a las vacas yo va ni era viejo bueno, ni modo, entonces y Juan este viejo Bessi vos no le explicaste a Juan cómo son las cosas aquí a mi primo ajá porque dice que es mi primo dice que es tu primo no le explicaste vos nada nada no, yo digo ahorita que estaba sentada con él no le dijiste mira, ay vos que esperaba no, yo pensé que le había dicho mira, adiós mire ve él es bien pésimo de haber respondido un beso sí, ajá este es bien no le había cambiado, jodió nada mire las pestañas del sapo mire ve mire ve un cincho un cincho un cincho un cincho un cincho un cincho un zapato y mire los zapatos mire los zapatos no le viste no ah pues no no me hay que enfocar los zapatos de la muna jajajajaja a ver si quieres que el hombro porque tienes el hombro venga a ver que